Bueno, pues nos encontramos un año más justamente en el local cedido a la cofradía para las meriendas cofrades que son muy bonitas, participan muchísima gente, a mí realmente me encanta y ya bueno, todo preparado y listo para empezar con esas meriendas que ya, ya así que ya desde este primer sábado y ya comenzarán pues todos los sábados ya María José Chaco no lo va a contar y también quería saludar al hermano mayor de la cofradía que es Don Antonio, que es una persona que me he querido aquí en San Pedro colaboran muchísimo y siempre ha estado ahí también, así que enhorabuena también a Don Antonio Muchas gracias Elena, bueno, estas son unas cositas que hacemos para ver si recaudamos algún dinero como buena falta hacia la cofradía y así las mujeres son las que nos llevan esto en volanda, vamos las mujeres dicen de organizar algo y ahí estamos nosotros, todos a una, vamos Qué bonito día habéis elegido también de presentar también el cartel con el miércoles ceniza que lleváis también puesto, que lo llevamos marcado, vamos, yo como no tengo mucho pelo pues este menos seguía, pero vámonos, muy bien todos Y bueno, ya pues me imagino que deseando comenzar con estas meriendas porque yo creo que hay mucha participación por parte del pueblo, de bueno, por supuesto los que pertenecen a la cofradía, eso por descontado, pero que hay mucha ilusión, veo yo mucha ilusión puesta en esto Sí, yo creo que sí, ya es nuestro tercer año y bueno, son todos los sábados, como bien todo el mundo ya sabe será este sábado el primero, el 21, luego el 28, no me acuerdo, el 7 y el 14 de marzo porque luego el 26 tenemos nuestro pregón y ese sábado no habrá meriendas cofrades Bueno y desde aquí llamo a todo el mundo a participar, tanto a venir a consumir como si alguien quiere traernos un bizcocho, unos dulces, una torrija, un litro de leche, un kilo de harina porque es cierto que sin la ayuda de la gente pues no podríamos tener esto abierto ni seguir para adelante porque se trata de recaudar fondos para la cofradía, sin la ayuda de la gente pues evidentemente nos costaría mucho más Como hemos estado siguiendo desde que cogisteis vosotros todo el mando y la lucha que habéis llevado que había una deuda muy grande para que lo sepa todo el mundo que todavía no se ha tardado, todavía queda Bueno, todavía queda, digamos prácticamente la mitad, cogimos con una deuda aproximada de unos 50.000 euros ahora mismo se debe sobre unos 25.000, creo que en tres años se ha hecho bastante tenemos la deuda, digamos, asumida, la estamos pagando anualmente, son sobre 3.700 euros y nos da también, con todo lo que nos ayuda la gente y esto nos dan para poder organizar cosas y recaudar dinero para seguir la Semana Santa hacia adelante Para seguirla y pagar lo que se debe La verdad que hasta ahora está funcionando bien todo, la gente, verdad que lo que más me gusta que participa desde el pequeño hasta el grande Y muchas veces nos estamos un poquillo pesados pidiendo dinero y eso, pero es que no tenemos otra y lo que queremos es que esto siga hacia adelante que San Pedro tenga la Semana Santa que se merece Bueno, pues el lunes vamos a tener una entrevista en el estudio de televisión de San Pedro en el cual vamos a hablar también un poco de todos los actos que se van a realizar durante todos estos días y también, pues por supuesto, pedirse la colaboración de todo el mundo y que las es muy bonitas las mujeres de mantilla y tantas cosas bonitas y tantas cosas que puntualizar y recordar que mantener pues esas tradiciones y que no decaigan nunca y sobre las meriendas que queremos hacer hincapié más que nada en eso porque este sábado empieza y que vamos a tener un poquito de mención de lo que habito el año pasado que eran mermeladas, también los buñuelitos cuéntame que nos vaya abriendo Sobre todo nuestro punto fuerte son los buñuelos y el chocolate pero luego también tenemos café, tenemos todo lo que la gente nos aporte torrijas, que hay una chica, una amiga nuestra, una compañera que nos hace unas torrijas muy buenas y luego pues madres, abuelas, tías de los mismos chicos que están en la cofradía que nos aportan pues eso, rosquillas, tartas de limón, tartas de chocolate todo lo que bueno, buenamente hace cada persona Si hay alguna confitería o alguien así que haga cosas catering privado y quiere aportar algo pues también está invitadísimo a que aporte lo que quiera Todo lo que aporte, ya le digo, esto se hace con la buena voluntad de la gente porque además muchas de las que nos traen cosas luego consumen o sea que al final somos todos los mismos pero de verdad que este año esperamos que esto tire más hacia adelante y haya muchísima más gente Las merenditas son para eso, para reunirnos, hablar con las amigas echar un ratito de charla, tomarse un chorrito calientito que pega mucho en esta época que está la Sierra Nevada que hace mucho frío, o sea que esto apetece Esto apetece y aparte se echa un rato por la tarde, muy buena tarde somos un grupo de amigos, toda la gente colabora, se vuelca y vamos, llevamos tres años y estamos muy contentos Ya hemos visto que habíais mencionado en la presentación del cartel que había alguna reforma, ya hemos visto que está mucho más bonito Mucho más bonito dentro de, bueno, sobre todo agradecerle a Gregorio Aranda que es el dueño de este local y que nos lo ha prestado altruistamente y desde aquí le quiero mandar pues muchísimas gracias porque la verdad que nos facilita pues mucho la labor porque es grande el local, nos lo ha dejado que pongamos nuestros carteles, nuestros cuadros, mesas entonces desde aquí de verdad muchas gracias a Gregorio Antonio, María José, muchas gracias de verdad tenéis un corazón que nos cabe hacéis una labor tan bonita para todo el mundo que la disfrute que soy de verdad un ejemplo a seguir así que enhorabuena por vuestro trabajo y vuestra misión y el sábado pues nos veremos aquí, si no es un sábado, otro sábado cada uno cuando puede y cuando quiera ¿De qué hora hasta qué hora María José? Pues empezaremos sobre las cinco y media, seis, sobre las seis y terminaremos pues cuando la gente quiera hora de cerrar no tenemos, cuando la gente quiera pues nosotros empezamos a recoger Bueno, tenéis un kiosco aquí al lado también, ¿no? Bueno, en el kiosco lo que hace es que estamos cobrando el tema de cuotas y estamos veniendo también un tencillo de Semana Santa y haciendo nuevas velas, nuevos afiliados en fin, el kiosco es una ayuda muy interesante que hemos hecho Bueno, vamos a recordar la calle donde están las meriendas porque no sé si la hemos mencionado así que vamos a mencionar la dirección está en San Pedro, muy céntrico al lado de la iglesia María José, ¿nos recuerdas la dirección? Esta es la calle de Pendiente, justo la esquina del Open Cor hacia adentro y enfrente está el hogar del jubilado de aquí de la parte alta, digamos, porque luego hay otro y está céntrico la verdad, todo el que viene antes de ir a misa pueden pasar y después de ir a misa pueden pasar también a seguir merendando Yo creo que desde la iglesia se va a oler los buñuelitos y el chocolatito Además son precios muy populares que por 2-3 euros 2-3 euros pueden merendar la expresión Muchas gracias Muchísimas gracias y enhorabuena Siempre a ti